Bien, estamos en Rafaela Noticias con integrantes de la lista 1 de Barrio Mora para las elecciones vecinales a realizarse el 17 de marzo. Marcelo Burgos, que busca ser reelecto nuevamente. Bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, Fernando. Bueno, un poco comentarnos cómo está la vecinal actualmente, de cara a lo que van a hacer estos comicios. Entonces, bueno, estamos trabajando, obviamente que en realidad se precisan cosas en el barrio. Hemos pedido, hemos levantado dos notas nuevamente, para tratar de poder concretar lo que ya hemos volcado en la intendencia anterior, en otros mandatos, y bueno, insistir con lo que ya hemos pedido. Sabemos bien que en estos tiempos está bastante difícil, a nivel nacional, provincia y ciudad. Así que, bueno, ya hemos tenido un diálogo con parte de intendencia, conjunto también con Marcia, que es presidenta de vecinales. Y, bueno, obviamente que lo que es obra y todo lo demás va a ser un año bastante complicado. Pero, vamos a asumir nuevamente, como si la gente nos acompaña con los votos, y bueno, y seguir luchando para tener un barrio como tiene que ser, un barrio con limpieza, un barrio con seguridad. Y, bueno, lo que más queremos nosotros como vecinos, yo también soy vecino, lo que es para nuestro barrio. Actualmente, ¿con qué servicio os cuenta el barrio? Falta asfaltar varias calles, pero digo, ¿qué otros servicios fundamentales faltan? Bueno, lo principal, lo que ya hemos pedido años atrás, es el pavimento. Hemos volcado, y quedó ahí en el tintero, ya está probado y todo, la parte del pavimento, todo lo que es el sector de recorrido de colectivo, que son alrededor de 25 cuadras. Y después, bueno, hirviendo y reimplanteando también los otros sectores. Lo fundamental, como siempre lo hemos conocido la comisión anterior y la comisión nueva, es volcarnos en este lado, digamos, en el sector viejo, para que el sector viejo también tenga servicios mínimos, como es lo que es el pavimento. Hemos hecho notas también para que se puedan renovar la iluminaria de sodio y con la iluminación LED en todo el sector. Pero, bueno, ahora vamos a esperar la respuesta desde el municipio. Más allá de la inseguridad que vive en la ciudad de Rafael, en nuestros amigos también, pregúntate acerca del nexo al barrio de San José, que hay algo pedido por los vecinos para ir a hacer distintos trámites, escuelas, bueno, prontamente el nuevo hospital. ¿Cómo está ese tema? Mirá, esto ya se habló hace dos años atrás. Junto con, en ese tiempo estaba Jorge Muriel. Hemos tenido reuniones con ellos. Jorge se reunió con el ferrocarril del Estado. Lo que estaba en regla, digamos, que ellos nos daban, era, no el cruce, pero sí el pase, digamos, de sienta peatonal. Hasta ahí se llegó. Obviamente, bueno, después habría que ver, ir viendo todo ese panorama. Obviamente. A ver si se puede volcar el cruce o no. Sí, eso yo también lo uso. No vamos a trabajar. Digamos, es muy peligroso el tema de los cruces, digamos, por el tema de los chicos de la escuela. La gente se usa muchísimo, pero la gente, digamos, cuando va a trabajar, que le queda de paso el parque industrial, para no dar toda la vuelta al barrio. Bueno, quizás hasta el parque industrial. Por ese mismo motivo también volcamos la escuela. La escuela también. La escuela, digamos, si hicieron abierto de sobre, empresa de licitación. Ahí en la vecinal, vino el gobernador, ese tiempo era Perotti. Quisieron empezar las obras. Tenía dos meses, digamos, después de abrir los sobres y la obra quedó en la nada. Vamos a insistir por ese medio, digamos, también porque, a no darse el cruce de la vía, bueno, insistíamos para que la escuela se haga. Que va a ser la primera escuela primodal, digamos, de la provincia, modelo pro-pandemia. Bueno, vamos a volver con el tema de salir a la escuela, a ver en qué queda. Vamos a ver si podemos tener reunión con el intendente. Y bueno, después volcarlo a provincia, porque son vientos de provincia. ¿Qué dificultades hay en el barrio? ¿Qué cosas pueden rescatar a favor? No solamente en la parte de la vecinal, sino también en el contexto de lo que nos rodea, la parte social, digamos, qué es lo que está viendo, las dificultades y los puntos a favor. Mirá, está complicado el tema social. Obviamente la economía también vuelca todo. Lo que nosotros podemos, como vecinal, ayudar no es mucho tampoco, porque, a ver, nosotros somos intermediarios nomás, buscamos lo mejor para el vecino, y ya después eso depende ya del municipio. Uno vuelca las notas, y bueno, o el centro de la Norte, el centro social y todo lo demás. Pero está bastante complicado. Hay una pregunta para Luis. Un mensaje nomás a los vecinos, que lo están viendo y escuchando, de por qué tienen que ser reales. Y yo pienso que, para mejorar un poco el barrio, seguir con las propuestas que tenemos, incluso ya veníamos trabajando, y queremos seguir que el barrio se destaque, sea mejor, que se mantenga más limpio, las calles, buena iluminaria, los lojes, sobre todo, que hay mucha gente que no puede cortar el pasto. Bueno, tratar de mantener el barrio limpio. que bien ordenadito, buena limpieza, buena iluminación, por los chicos y todo, estar bien. O sea, es una gran dos propuestas, mucha seguridad, que la policía generalmente, todo lo que más se pueda volcar. La Guro, hoy actualmente, la Guro está continuamente recorriendo el barrio, y que eso siga todo como mejorar lo que ya está. Es una gran desplaza. Por último, y te dejo expresar el mensaje, ¿dónde se van a hacer las elecciones? ¿Y de qué horario van a hacer? Se van a hacer las elecciones en la vecinal, en Abrimaxi y Stephanie, en la esquina, de 8 a 1 de la tarde. Bueno, lo que justamente hablaba Juan, el tema de seguridad. Nosotros fuimos los primeros, la primera vecina que tuvimos, reunidos con el jefe de seguridad, acá de Rafaela, en conjunto con el barrio Messi, con el presidente de ahí. Y bueno, ahí le volcamos la situación, porque obviamente, estamos sufriendo muchísimos robos, de los barrios de alrededor, tema de robo de cables, muy complicado, y bueno, demorando el tema de poder volcar, lo que es gendarmería, en el sector nuestro, en lo cual bueno, se está bien. Yo creo que ahora, esta semana cerró Leo Bioti, con la parte del gobierno de Nación, para poder tener gendarmería en la ciudad, que bueno, yo creo que va a ser fundamental, más en el sector nuestro. Ahí yo creo que va a cambiar un poquito el panorama. Otra de las cosas, también, que estuvimos hablando, y se va a concretar, es la limpieza en el barrio, en lo cual, se va a dar trabajo 20 personas, mensual, en el tema de barrido. En lo cual nosotros también, queremos pensar también en la gente mayor, sea hombre o sea mujer, va a trabajar un mes, un grupo, después ese grupo queda fuera, y va a trabajar otro grupo, durante los años, o durante, siga la intendencia. eso lo vamos a manejar, a vecinal, así que también, para poder tener el barrio más limpio. Lo que también enfocamos en la plaza, la plaza también lo vamos a enfocar, también para que se limpie, enfocamos la plaza, con este sistema de limpieza, y aparte vamos a agregar juegos, y todo lo demás, y viendo la infraestructura que tenemos, poderlo implementar un poco mejor. Bueno, y el mensaje final, para por qué se reglazca. Bueno, yo creo que, te estoy sincero, yo cuando llegué al barrio, hace nueve, diez años atrás, era un despelote. Yo vivía en el barrio Villa Dominga, había cuadra de, de Bulevarlema, bueno, era un poco más tranquilo, y tú lo veías más con uno, me regresó el barrio, lo puede decir el reto, que era, a tiros, de esquina a esquina. ¿En las dos de las noches? Todas las noches, tiro, 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 y bueno, entonces uno se enfocó, yo siempre fui de fútbol, hace nueve años que estoy, y bueno, y me enfoqué en la comisión, en la comisión anterior, y bueno, me volqué al barrio, hace cuatro años, va a ser cinco, que estoy como presidente, y bueno, enfocarse en eso, yo creo que, se hizo muchísimas cosas en el barrio, el pavimento, y se va a seguir haciendo cosas en el barrio, por eso pedimos el apoyo del vecino, y bueno, de parte de la comisión nuestra, vamos a aportar todo, está la puerta de la comisión, de la vecinal abierta, para que el vecino se acerque. Para escuchar las propuestas, que incluso pueden tener aquí una propuesta nueva, también las escuchamos, y las inseremos, y son viables, vamos por adelante. Queremos lo mejor para nuestro barrio, es lo principal, lo mejor, como lo estamos haciendo. Bueno, muchas gracias por venir a Rafael López. Vamos, gracias a ustedes. Muchas gracias.